Es muy emocionante estar acá, venía con mi viejo, me siento muy identificado. Somos triple generación, acá estoy con mi hijo, he venido durante años y Dios me ha prestado a mi viejo, aunque sea un instante nada más, para que estuviera acá presente. Es muy emocionante, estoy muy emocionado. Contame la recorrida desde tu casa hasta este predio, ¿qué venías pensando, qué venías recordando? Vinimos con el auto, lo dejamos bastante lejos, venimos de recoleta. Hay que acostumbrarse ya a dejarlo lejos. Pero bueno, vinimos caminando, valió la pena el sacrificio, hay que estar acá y hay una cantidad de gente afuera para entrar, pero bueno, me da mucho gusto que esté mi hijo también acá para que vea lo que es esto. Recién hablaba con un hincha de San Lorenzo y me decía, esto vale más que un campeonato, esto tiene otra significación. A cualquier hincha de San Lorenzo que le preguntes acá, desde uno de 5 años y uno de 80, la prioridad, y me lo podrán desmentir si me equivoco, es el estadio de San Lorenzo de Almagro. Creo que más que un campeonato, San Lorenzo nunca debió dejar a venir a La Plata, jamás. Llamo a los legisladores a que aprueben la rezonificación, es muy importante, tenemos todo el pueblo azulgrano atrás, hoy lo vamos a demostrar. Y también le pedimos a todos, nos portemos bien, este es nuestro barrio y vamos a volar. Bueno, empujó el hincha de San Lorenzo, es cierto que había que hacer acuerdos políticos, los dirigentes se tenían que movilizar, pero la pasión, el empuje del hincha pudo más. Sí, somos 4 millones de hinchas, llevamos 110.000 a Plaza de Mayo, ahí nos dimos cuenta de que esto iba a ser realidad. La gente de San Lorenzo sabe de utopías, así que bueno, hoy va a ser una fiesta. Yo fui la voz del estadio en la cancha de Boca, en la cancha de River, en la cancha de Vélez, en la cancha de Ferro, en la cancha de Huracán e inauguré el nuevo gasómetro. Es un orgullo. Aparte en el 75 fue entrega pelotas en el viejo gasómetro. Esto es una cosa que te hace caer las lágrimas y te da la voz.